¿Qué es la Fórmula 1 en Cancún? Mi gobierno municipal. Todo lo estoy trabajando con empresarios, con empresarios nacionales, empresarios extranjeros. Será el mejor gran premio del mundo, estoy seguro. Cancún 2025. Gracias al diputado Antonio Pérez Garibay, que es el papá de Checo Pérez, y reveló que está buscando realizar por primera vez en el 2025 una carrera de la Fórmula 1 en Cancún. Comentó que ese proyecto ya tiene el visto bueno de parte de usted. No tenemos todavía ningún proyecto, pero mi papá de Checo es una gente muy buena, es nuestro legislador, lo estimamos mucho. Checo es buen piloto, también es un ejemplo, y su papá es mejor. O sea, se rayó Checo con el papá que tiene. Hacia adelante vamos viendo si hay posibilidad de hacerlo. No hay ahora ningún proyecto, pero no lo descartamos. ¡Gracias! ¡Gracias!